Internacional Salón de la Fama del Deporte de Toluca Presenta Hoy vamos a brindar por una de las más grandes historias que se han escrito en la lucha libre Su protagonista ha representado a México en el mundo entero Es una de las leyendas vivas que aún recorre arenas Demostrando que por encima de las nuevas generaciones de luchadores Su nombre y su estandarte siguen vigentes Este es un homenaje al ídolo de los niños Octagón Son más de tres décadas de historia en los que a base de disciplina y entrega Octagón se consagró como un ícono de la lucha libre Su nombre es conocido y reconocido en muchos países La fusión de artes marciales con esencia de lucha a ras de lona y el llaveo perfecto Hicieron de su estilo algo nunca antes visto Y su marca quedó patentada como algo único y orgullosamente hecho en México Con la historia de Octagón se podrán ver identificados muchos jóvenes Porque un día él tuvo un sueño muy grande Mientras estudiaba la carrera de derecho en Jalapa, Veracruz Descubrió la lucha libre Y eso le cambió la vida Meses atrás había viajado a la Ciudad de México Para una visoría en el Club América Donde entre más de mil jóvenes fue elegido Jugó solo un par de partidos con el América Y se dio cuenta que el fútbol no era lo suyo Así que se regresó a su tierra y continuó con sus estudios Una vez en la universidad Su maestro de artes marciales lo convenció de practicar lucha libre Combinándola con su amplia experiencia en karate Nuestro ídolo quedó fascinado desde el primer momento que pisó un ring Una vez convencido de que sería luchador Hizo maletas y se regresó al Distrito Federal Tenía solo 19 años y muchos sueños Empezó trabajando en Pemex como gestor de flotillas Para mantenerse mientras llegaba su gran oportunidad Y ese día llegó El 29 de mayo de 1989 Debutó en la pista Arena Revolución Bajo el nombre de Dragón Dorado Luego se llamó La Amenaza Elegante Hasta que Chuck Norris Lo dejó impactado con la película The Octagon Y de ahí tomó el nombre que lo encumbró a la cima Aquí algunas de sus más espectaculares actuaciones En la década de los 90 Cuando se vivía la euforia en el mundo Por la lucha libre mexicana El ídolo de los niños ¡Octagón! Ahí aparece Octagón en el centro del cuadrilátero En esta tijera corta Aparece Octagón frente a Pánico La rodadita ahí de Pánico La patada de Octagón El derribe La patada nuevamente Combina perfectamente la lucha libre Con las artes marciales Con las artes marciales Octagón en malas condiciones Sería bueno escuchar el comentario de la rebeldita Octagón Ramírez II El 14 de diciembre de 1990 Máscara contra Máscara Huracán Ramírez contra Octagón Dos técnicos frente a frente Adelante Guardián Rivera Y ya Octagón Se las volvió a hacer Fuerza Guerrera La plancha hacia el centro del cuadrilátero de Octagón Contra Huracán Ramírez Va las cuerdas Huracán Dejó en este difícil compromiso Fuerza Guerrera A Octagonia Huracán A que decidan todo Un tope y toque de espaldas Y otra rapidísima caída Empareja la situación Octagón Una caída La gente señoras y señores Está metida en la lucha En este 1990 El máximo Atractivo Y el entradón Señoras y señores Que hubiera querido Que hubiera sido Fuerza Guerrera Para quitarle de una vez su máscara Desgraciadamente Huracán Ramírez fue el que pagó los platos rotos Lo siento mucho Pero así es la lucha libre Es el 11 de marzo del año 1993 Esa noche Octagón se enfrentó Máscara contra Máscara A Bestia Primera Saliendo vencedor Y el 6 de noviembre de 1994 Volvió a apostar su identidad En una lucha de parejas Máscara contra Cabellera Con el hijo del santo Ante Love Machine Y Eddie Guerrero A double dropkick Y Eddie Guerrero And Love Machine Go out Miscommunication there Oh, double dive From tremendous communication Can't believe it Octagón The judo The martial arts expert Is digging in Oh my What a move These series of Frankensteiners Gets the 1, 2, and 3 Octagón Is Hendedi Guerrero 5 años después de esta lucha Octagón volvió a jugarse su máscara Esta vez contra Jaque Mate El 6 de diciembre de 1999 Saliendo nuevamente vencedor Y está fallando Está fallando Lo tiene Octagón Lo tiene Ahí está Lo está cazando Lo caza Lo caza Lo caza Y lo rinde Amigos de San Pico Madero Quiero que sepan Que el señor Y un servidor Nos jugamos lo más importante Por un luchador Que es una máscara Desgraciadamente al señor Le tocó perder Pero si les digo una cosa El señor es todo un caballero Y como caballero y profesional Se va a quitar la madre Las rivalidades generadas con otras estrellas Han llevado al amo de los ocho ángulos A apostar muchas veces más su máscara Pero nadie ha podido quitársela Hablemos ahora de los títulos y campeonatos Que Octagón ha logrado Como el campeonato de parejas Que obtuvo con el Hijo del Santo Y otro más con la Parca El campeonato nacional medio Obtenido en cuatro ocasiones Y dos veces el campeonato nacional de tercias La popularidad de Octagón Llegó también al cine En 1991 y 1992 ¡Ajú! ¡No! ¡No! La historia de Octagon no solo tiene que ver con lo que ha hecho sobre los cuadriláteros de México entero y en decenas de países. Recordemos que en el año 1992, él junto a Conan y el licenciado Antonio Peña fundaron AAA, la empresa más grande e importante de lucha libre en América Latina. Su gran visión sobre la lucha libre lo llevó a ser parte fundamental en la reinvención de una nueva generación de luchadores y en una nueva manera de hacer lucha libre. Actualmente, Octagon es luchador independiente y continúa su legado pasándola a esta feta y apoyando a su heredero, el hijo de Octagon. Que me dieron la oportunidad de que subiera conmigo a la Arena México, al ring de la Arena México. Posteriormente, esto se va a ir dando poco. Y gracias a todos ustedes que me han apoyado, que ahora les pido que apoyen la carrera de mi hijo. Aquí la historia de una leyenda viva a la que tenemos el gusto de aplaudir y reconocer en vida. Para nosotros es un honor nombrar a Octagon miembro del Internacional Salón de la Fama del Deporte de Toluca. Internacional Salón de la Fama del Deporte de Toluca presentó de la Fama del Deporte de Toluca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.